¡Adiós! 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 Fuiste tú mi nuevo sol, mi alegría y mi ilusión, en mi cosetidlo para mi voz Yo te hice para mí, y el destino se negó, y ahora todo queda en el olvido. Tú sabes que yo me abrí, de todo corazón, yo también lloré por ti, lágrimas de amor. Tú sabes que yo me abrí, de todo corazón, yo también lloré por ti, lágrimas de amor. Tú sabes que yo me abrí, de todo corazón, yo también lloré por ti. Tú sabes que yo me abrí, de todo corazón, yo también lloré por ti. Gracias.